El presidente de la Sociedad de Padres de Familia en el municipio de Benito Juárez, Raúl Lara, acusó a la secretaria de Educación, Marisol Alamilla, de politizar la educación, pues los uniformes gratuitos que entregarán a los niños llevarán los colores azul con blanco y un toque amarillo, mismos que deberán de llevar los planteles escolares. Este es un recurso de más de 104 millones de pesos, que son recursos que pueden servirle a nuestras escuelas. Es un recurso donde se está endeudando la secretaria de Educación para ponerse la palomita. Yo creo que no es por allá. Nuestros hijos en nuestras escuelas deben estar al 100%. Cada gobierno que nos representa siempre trae su política. Repito, la política en el sentido de los uniformes. Ahora van a ser blancos y azules con el logotipo del gobierno del Estado. La educación no se politiza. Y no conforme con ello, dijo, también pretenden pintar con los mismos colores las escuelas. Pretenden ahorita también pintar las escuelas. Ahora resulta que los directores han sido obligados a que compren la pintura, que porque el gobierno del Estado o la misma Secretaría de Educación no tiene recursos para pintar las escuelas de blanco y azul con logotipos amarillitos también. Lamento la actuación de la Secretaría de Educación. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vásquez.